Javier, entrégate. El pasado 11 de julio te pedí que dejaras la gubernatura por haber deshonrado tu palabra y lastimado profundamente a Veracruz. Tres meses con un día después lo hiciste. Hoy te pido que te entregues. El pasado 29 de febrero, ya en mi precampaña a gobernador expresé, hago el compromiso claro y categórico de aplicar la ley sin distinguos y sin contemplaciones a todos los que hayan lastimado a Veracruz, sin importar sus cargos actuales, sus trayectorias ni sus nombres. Llámese Javier Duarte o como se llame. Así lo expresé. Cuando me diste la caña de pescar el 27 de septiembre del 2015, te expresé que te devolví a tu caña, que necesitaba un barco ballenero y que apenas me sería suficiente para lo que vendría. Te molestó una declaración con la que te sentiste aludido. Javier, defraudaste la confianza de 1.300.000 veracruzanos la que depositamos en ti en el año 2010. Reconoce tus faltas, tus omisiones y abusos. Tu conducta nos obligó primero a alejarnos, después a retirarte de nuestro apoyo y finalmente a romper. Javier, entrégate.